Cuando era pequeño iba de su mano Me subía en sus hombros, me sentía gigante Lloraba yo al verlo partir al trabajo Y él me decía, cuida de tu madre Me enseñó en la vida a mirar de frente Hizo lo que pudo por ser un buen padre Recibí sus regaños, recibí sus consejos Mas no pasé hambre, gracias a mi viejo Hoy su pelo es blanco, él ya no es el mismo Hoy su cara tiene las huellas del tiempo Vive de recuerdos y cuenta los mismos Es gruñón y terco, se enoja seguido Tiene la experiencia que solo dan los años Es dulce y tierno, también es bueno Me mira a los ojos y me da consejos Gracias doy al cielo, que aún tengo a mi viejo Pasaron los años y tengo la dicha De tener mi padre aún conmigo El tiempo ha pasado, él ya no es el mismo No es el hombre fuerte que miré de niño Hoy su pelo es blanco, él ya no es el mismo Hoy su cara tiene las huellas del tiempo Vive de recuerdos y cuenta los mismos Es gruñón y terco, se enoja seguido Tiene la experiencia que solo dan los años Es dulce y tierno, también es bueno Me mira a los ojos y me da consejos Gracias doy al cielo, que aún tengo a mi viejo